Hoy en Mamo Arriba van a tener la visita de una persona muy importante para nosotros. Es alguien que nosotros queremos mucho, nos encanta verla en el teatro, nos encanta verla, estar con ella, comer y hacer de todo con ella. Hoy en Mamo Arriba van a tener a nuestra abuela, Soledad Silveira. ¡Qué lindo! ¡Venga Soledad! ¡Venga, qué lindo! ¡Mirá cómo, obviamente, el video hizo la emoción! ¡Qué linda, qué linda! ¡Bienvenida! ¡Enorme! ¡Un placer ver acá! ¡Bienvenida! ¡Hola, Marce! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi niña! ¡Bienvenida! ¡Enorme placer! ¡Bienvenida! Siempre me acuerdo de esta mesa, siempre, siempre. Muchas gracias, la verdad es un honor. ¿Qué te pareció ese videíto, por favor? Bueno, me pusieron a mis soles de mi vida, que son mis nietas mayores, también niñestos, por supuesto. Pero bueno, estas fueron las primeras y... ¡Claro, claro! No es la única sorpresa que tenemos para hacer. ¿No? ¿No es la única? Porque en este programa, nosotros buscamos sorprender a los invitados. Y en este caso, te hemos escuchado. Ayer, en algo contigo, acá, escuchamos, que hiciste referencia a el vínculo que se generó desde el punto de vista laboral con uno de los galanes uruguayos Osvaldo Laport. Claro que sí. Osvaldo Laport. Amor de mi vida. Hermano de la vida, así lo describió. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ayer, de verdad. Capaz que se lo puede decir personalmente, ¿no? ¡No! Porque en un esfuerzo de producción, juntamos a estas dos figuras, Soledad Silveira, y a ver, Osvaldo Laport. Ahí está, ahí está Osvaldo Laport. ¡No, no, no! ¡Osvaldo! ¡Qué sé! ¿Qué sé? ¡Párate, que me trepo, eh! ¡Me trepo! ¡Me trepo, solita! ¡No! ¡Osvaldo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué te quiero? Por favor, por favor. Solita, Solita. Necesito, necesito hacerte el amor. ¡No, no, no! ¡Sé que no puedo! ¡Ay, qué genial! ¿Qué dices? Necesito hacerte el amor. ¿Qué haces? Solita, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, hermana. Gracias. Te quiero tanto, hermana. Te quiero tanto. ¡Qué emoción! El aplauso para Solita, por favor. ¡Bravo! Para Osvaldo. ¡Al venido, Osvaldo! ¡Qué lindo tenerte! ¡Está largo, largo! ¡No la apretes! ¡No la apretes! Soledad, por favor, acá, acá. Gracias, mi amiga, gracias. Vamos a poner un poco de orden. De orden, porque si no se nos manda a todos. Tranquilo. Qué maravilla. Tomá siempre, qué intensidad. Se le va a acabar. Mi amor, esos músculos. Necesito serán los que viste lo que soy. Le habré tocado esos músculos. Hermosa. Estás muy trabajada, bien trabajada. Estás muy trabajada un día para el otro. Un día para el otro, ¿cómo hiciste? Viste cómo soy, ¿no? Necesito hacer la nota porque solita se va a otro programa. Necesito hacer la nota. No, no, pero... Necesito hacer la nota. Ya está igual. Está igual. Podemos hacer la foto. No, no, no. La imagen nada más. La imagen. Ojo, los nietos recién salieron. Poneme la imagen, por favor. Esto es un momento... Pido cámara, necesito la cámara. Qué maravilla esta foto. Qué maravilla. Qué maravilla, por favor. Ay, ay, ay. Qué intensidad. Qué intensidad. Me bajó el azúcar, ¿vos sabés? Sí, claro. Pero es claro. ¿Cómo se hace para generar... Yo, obviamente, está la capacidad de actuar, el talento, todo. Pero, ¿cómo se hace para generar eso que recién decía uno, traspasa la pantalla? Yo qué sé. La química, ¿no? La química que teníamos los dos. Que tenemos, porque no la hemos perdido, ¿no, Osvaldo? Sí, es un gran amigo, pero creo que, bueno, es eso, es la química que hubo, como pasó con Rolando y García Satur, que ustedes son muy jóvenes, porque ahora se festejan los 50 años de Rolando. Pero sí es eso, es esa química maravillosa y que la gente, la verdad, nos quiso muchísimo. Sí, claro. Pero hay una diferencia entre una novela y otra, si se quiere. Y es que... Enorme la diferencia. No, claro, no, no. Ahí va. El aplomo como actriz, a la hora de trabajar con Osvaldo, por ejemplo, en esa novela, era otro que cuando recién, capaz que estabas empezando, eras muy joven todavía. Y yo tenía 20 años, Rolando. Claro, claro. Acabo de cumplir los 70, familia. Pero soy muy joven. Qué maravilla. Qué maravilla. Pero igual, a pesar de la juventud, generó eso que, además, paralizaba la hora de la novela argentina. Sí, sí, se paralizaba. Bueno, y con Osvaldo, En Amor en Custodio, también fue brutal, porque llegamos a tener 30 puntos al mediodía, esa escena ahora de estar pasando con él. Aprendan, aprendan. Qué locura, en ese horario. Tienes 30 personas. Claro. Tienes 30 personas. Solita. Te quiero, te quiero, hermano. Te quiero tanto, hermano. Qué éxito hicimos, chiquito. Dos, dos. ¿Te acordás de aquella anécdota que tuvimos? Tuvimos varias. Pero la que podemos contarte, ¿te acordás? Bueno, a ver, contá la voz. No, contá la voz, que vos la sabés mejor que yo. Ya no había lugar donde hacer el amor. A Osvaldo se le ocurría en cada cosa. No, a Osvaldo o al personaje. No, vamos a clarar. Hay una escena que yo amo, que es el striptease que le hago yo, no sabiendo que estaba el personaje. Y yo amo ese momento del striptease. El striptease, sí, que le hago, que nos vamos a un hotel y yo hago un striptease que es muy divertido. Y cuando te llega el personaje, ¿viste que estaba cargado de fuego? O sea, cuando te llega la propuesta para hacer el... Sí, yo creo que la novela un poco también, más allá del agradecimiento a los productores, a Telefe, a, bueno, nada, a todos los compañeros del ENCO, se creó una cosa que nosotros también impulsábamos, improvisábamos mucho, nos gustaba mucho improvisar y salía muy fresco todo. Me parece que me voy a volver a cortar el pelo. Te quedo muy bien. Te quedo hermosa. Bueno, todas, todas tus etapas. Sos una bellísima mujer. De nada contigo, ayer veíamos de todas las etapas de la vida de Solita. Contame, ¿qué opinás del momento actual de la ficción en Argentina? Porque recién mencionabas así al pasar una cosa que es enorme y es tener 30 puntos de rating al mediodía. O sea, eso es hoy en día como impensado. Aparte de que no se están realizando ni siquiera ficciones de las que van a la noche. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque yo creo que el mundo de internet cambió todo. Cambió todo y yo creo que la más perjudicada en ese sentido es la televisión por las plataformas. Entonces, claro, hay tanta plataforma y sobre todo una que se destaca, que bueno, eso ha cambiado. Digamos, hoy las actrices, yo no lo hago, pero las actrices, ya no tengo edad, pero las actrices más jóvenes, todas tienen las castineras latinoamericanas, hispanos, parlantes. Y a partir de ahí, cuando ven que se pide un personaje, se hacen un autocasting. O sea, ni siquiera viajás a hacer el casting. Entonces, eso ha hecho que, bueno, que las novelas... Y por otro lado, la repetición o pasar una novela turca es más barato, pagan la lata, es más barato que hacerlo. Entonces, eso nos ha jorobado muchísimo la industria. Es un problema grave para nosotros. Ya no vuelve más decirse entonces. Para toda latinoamericana. Ya no vuelve más. No, a ver, ojalá que sí, ojalá que sí, ha hecho Suar, una de la Villa. Después hizo Cuellar una que es Tabicuña, que se muere. A mí me llamaron ahora para una miniserie de ocho capítulos. Y bueno, por esta gira que estamos haciendo por toda la República, incluso la uruguaya. Ahora, no me lo permitió hacer, son muchas horas de trabajo. Y si vos me decís hoy, yo tengo una amiga que me dice, tenés que hacer televisión, tenés que hacer televisión. Pero la verdad es que son muchas horas. Sí, claro. Son diez horas diarias. Y con la gira es absolutamente imposible, porque generalmente salimos los miércoles de Buenos Aires, volvemos los domingos. Yo ahora esta semana tengo el privilegio de estar toda la semana con ustedes. Qué alegro. Que me alegro muchísimo, porque para mí es mi segunda patria uruguay. La quiero con el alma. Tengo familia política muy vinculada a Uruguay. No nos metamos en política, te pido por vos solita, viste que está en la grieta. No importa, solita. Tengo una sobrina política que vive aquí, en Rocha. Y bueno, nada, siempre todos los veranos. Mucha alegría. Mucha familia, mucho amor, muchos amigos. Y fundamentalmente la china zorrilla, que para mí sigue estando conmigo. La tengo en mi mesa de luz. Yo no puedo decir, hablar en pasado de la china, estaba. La china para mí siempre está. Así que estamos en el año festejando sus cien años de nacimiento. Así que nos ha convocado la embajada del Uruguay en Argentina para tratar de lograr... Para más este gusto de trabajar con ella. Perdón. Trabajar con ella. No, trabajar con ella es una gloria. Yo aprendí, fue mi amiga, mi hermana, mi madre, mi referente, mi todo. Mi directora me hizo ganar los premios más divinos. Esa escena, los otros días le decía a compañeros de ustedes, que fue lo último que creo que hizo China en televisión. Porque si hay algo que nos duele a las actrices es, cuando está editada maravillosamente bien, cuando empezamos a perder un poquito la memoria, ¿viste? Y ese es el momento donde una dice, bueno, parece ser que hay que retirarse. O poder hacer televisión, como hizo en este caso ella, mi amor de mi vida, mira lo que era. Esta es una novela que hablaba sobre la trata de blancas, ¿no? Sobre, como se decía antes, la trata de personas. Que fue un éxito enorme en la televisión y ganamos el Martín Fierro de Oro. Solita, porque la verdad la trajimos acá, estamos pasando escenas porno, todas esas cosas. No, 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 vamos a hablar de la obra, no, no, vamos a hablar de la... Como te quiero, hermana mía. Me gustaría hablar de la obra de teatro, ¿no? Porque en las plataformas estas, en Netflix, se va, el teatro en lo presencial nunca va a cambiar. Hablamos un poquito de la obra. Bueno, la obra que estamos haciendo ya hace un año, hicimos un año en Buenos Aires y ahora salimos por el país, por todo el país y a vuestro país. Y la verdad que es una maravilla. Son dos hermanas que hace mucho tiempo, 20 años, que no se ven. Y llega una pobre desgraciada a la casa de su hermana menor, que es Vero. Está extraordinaria en la obra, se van a morir. Y empiezan una convivencia, hace 20 años que no se ven y empieza esa convivencia. Y es muy hermosa porque, bueno, es la familia. Entonces la gente se mata de risa durante toda la función. Y al final, como en toda obra, más o menos bien escrita, hay un reencuentro. Y eso es maravilloso porque la gente se va hablando de la obra. Si bien se matan de risa durante toda la obra, que pareciera ser que... Me hace un poquito de agua, amor. Que pareciera ser que, bueno, no parás de reírte, pero al final tiene su toquecito, sin perder el humor tampoco, pero tiene su toquecito de emoción. Y hemos recibido mensajes donde nos dicen, ¡Ay, me arreglé con mi hermana! Pude hablar con mi madre, pude hablar con mi hermano. Qué bueno. Hace recapacitar en todo momento. Hace mucho, 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 mucho. Qué bueno. Mucho, mucho. La gente se va reflexionando permanentemente sobre la obra. Está buenísimo. Es muy lindo eso. Va a ser, o sea, en el Teatro Metro, el viernes 3, o sea, este viernes a las 8 de la noche. El sábado, dos funciones. Agregaron. Han agregado. Han agregado. Han agregado. Han agregado dos funciones. El sábado a las 20 y a las 22.30. Ahí está nuestro director, Manuel Gonzálezalek. Un domingo, otras dos funciones a las 6 de la tarde. Me encanta un domingo a las 6 de la tarde y al teatro. Y a las 20.30 las entradas están en Ticantel. La verdad, o sea, una oportunidad imperdible que tenemos en Uruguayos de ver estas dos actrices bestiales. Fantásticas. Pero además también con esta obra, con esta propuesta maravillosa. ¿Cómo fue este último tiempo de pandemia? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo viviste? Además con el hecho del diagnóstico de esa situación, fines de 2020, te pasó, ¿no? Lo del ACV. Sí, no, el 8 de enero, sí. El 8 de enero. Ahí va, el 8 de enero. El 8 de enero de este año, ¿no? No, del año pasado. Del año pasado, ya. El 21. Claro. Uy, te ha perdido la cuenta. Que tuviste entonces el diagnóstico de una situación que seguramente habrá cambiado. Gracias a Dios, gracias a Dios, fue asintomático, palabra que estaba de moda en ese momento por la pandemia. Y bueno, tengo la carótida tapada, no debo fumar. He vuelto a fumar en México, me fui a filmar a México una película 50 días y los mexicanos fuman. Ay, fuman, es una cosa, se toman el whisky a la... No, 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 gracias a Dios, el único vicio que me traje es el cigarrillo que lo tengo que desterrar porque no debo fumar. No debo fumar de ninguna manera y la más chiquita de mis nietas, la que estaba a la izquierda, Clarita, ya se cansó. Me dijo a Tatita, basta, no te hablo más, vos sabés que te estoy mirando, así que míramela. Solita, y decías que fue asintomático, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo dieron con el diagnóstico? Yo tuve, no hay que perder un segundo, un segundo no hay que perder cuando uno siente algo, inmediatamente hay que ir a hacerse una resonancia. Yo tuve... Temblores. Temblores, tuve unos temblores así, me agarraba un mareo, 30 segundos no más, pero tuve tres, uno en agosto, cuando estábamos haciendo Mujeres, un programa que desgraciadamente salió muy mal. Mujeres, tuve, yo creo que fue estrés lo que me agarró porque veía que el barco se hundía y ahí tuve uno. Después tuve en octubre y después en diciembre, cuando me voy con las chicas a hacer las compras de Navidad, voy a pagar y se me cae la billetera. Y ahí veo la mirada de mis nietas como diciendo, tatita, ¿qué pasó? Y ahí me fui al neurólogo. Me fui al neurólogo, llego al sanatorio, me hacen una resonancia y en la mitad de la resonancia viene el médico y me dice, pero usted ha tenido un ACV. Le digo, ¿qué? ¿Existe el ACV asintomático? Y ahí inmediatamente relacioné, obviamente, con los temblores. Gracias a Dios no me pasó nada, estuve rápida, pero yo tendría que haberme hecho la resonancia el primer día que tuve el temblor. En agosto. No pierdan un segundo, cuando notan algo raro, no pierdan un segundo, inmediatamente vayan al médico, es fundamental. No perder un segundo en el ACV, porque me han llamado, imagínate, montones de asociaciones y lo que más me quedó es esto, no perder un segundo. ¿En qué cambió tu vida a partir de eso? ¿Tenés un nuevo sistema de medicación? Tomo medicación todos los días, vendí mi auto, nunca más tuve un temblor desde que estoy medicada, pero dije, me llega a agarrar un temblor y voy en el auto con mis cinco nietos y me mato. Así que este... Sonista, el tema del micrófono quedó ahí. Vamos a ser ficcional, vamos a ser ficcional, que nadie se dé cuenta. Que hace ruido con el... No, pero evidentemente que sí, que son llamados de atención. ¿Y qué te parece? Claro, hay que... Llamas de atención que hay que... No, que hay que tener muchísimo cuidado y no hay que fumar solita. No hay que fumar. Digo más, tenés que dejar solita ahora y darme los puchos a mí porque yo me quedé ahora antes de... Es muy interesante que dejaste de ver por allí y refiere a un proyecto que no funciona, como un programa que en todo caso no tiene... Fajido. Claro, exactamente. Alguien acostumbrado a el éxito, que hizo goles y golazos en teatro, en televisión, en cine... ¿Cómo vive un fracaso? ¿Cómo vive un fracaso? ¿Cómo se vive eso? Mirá, yo siempre le dije al Chueco, a Suar, perdón, le dije... Yo le pregunté, ¿qué quieren de este programa? Y queremos un programa hondero. Yo dije, ¿qué es un programa hondero? Un programa que tenga onda. Éramos cinco mujeres, no estaban los roles definidos. Y yo salí de ahí y le dije a una compañera, si no estuviese la publicidad al aire, no... No lo haría, no lo haría, porque no estaba claro planteado el programa, ni por la productora, ni por el canal, con todo el respeto del mundo y el amor que le tengo a Suar y el amor que le tengo a la Flía. Nada, llegaba y decía, esto no va a andar, esto no va a funcionar, esto está mal, necesitamos una productora mujer que se ocupe de... Sobre todo de las mujeres, un programa que se llamaba Mujeres y en un momento donde nosotros en la Argentina estábamos con la ley de despenalización del aborto. Bueno, y entonces la vi venir, cuando lo veo venir, cuando la cosa no viene la veo venir, me preparo, entonces cuando viene ya no me duele tanto, porque soy tan autocrítica que digo, bueno, no va a funcionar esto, así que... Estoy un poquito hinchada, ¿no? No, no, está mal, está mal, está mal. Se usa pin acá en Uruguay, eso... Escuchame, Solita, necesito que me hables de Gran Hermano, no un éxito, hermana, que hizo... Fue el primer reality acá. Adelante mi valiente, meter un latiguillo en televisión que quede hasta ahora, hasta mis hijas, que tienen seis años, creo que, bueno, no sé cuántos años tienen ahora, pero se acuerdan de ese latiguillo. ¿Cómo fue? ¿Cómo salió eso? ¿Se fue dando? Eso fue una improvisación mía. Yo me lo tomé muy en serio, Gran Hermano, trabajé muchísimo. O sea, yo me acostaba con el último y me despertaba con el primero. ¿En serio? ¿Aquilirás la vida? ¿Aquilirás eso? No, fuera de la casa. No, fuera de la casa. Se transmitía en directo. ¿Lo veías todo? Qué hermosa, ¿eh? Sí, divina. Ese fue el segundo, porque el primero tengo el pelo cortito, cortito. Ahí ya estaba más canchera. Pero la verdad que fue... ¿Te sorprendió la propuesta? Me sorprendió la propuesta. Primero llamaron, me acuerdo, a Mónica Mianovic, perdón, Mónica Kandenberg, porque querían una periodista en España. Nosotros fuimos el tercer país en hacer Gran Hermano. Primero Holanda, que es un producto holandés. ¿Cómo tú? Después España y después nosotros. Entonces buscaban una periodista. Entonces llamaron a Mónica, Magdalena Ruiz Líñazú, ninguna aceptó. Y entonces me llama a mí Villaruel y yo le pido hacer una prueba. Y gracias a Dios me gustó la prueba y le gustó a él. Yo me sentí segura porque por primera vez tenía que hablar al lente. Claro. Ves que ahora hablo al lente. Ves que me da conducción. Me imagino a toda la familia ahí, o a las señoras, que vengan al teatro a divertirse. Y aprendí eso, a mirar al lente. Y para mí fue un aprendizaje maravilloso. La verdad. Fue muy linda. Qué lindo. Además también, a diferencia de lo que es el formato novela o ficción, acá el vivo genera también el estrés del rating. ¿Qué te parece? Esto mataba. 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 No, y además también hay una cosa en mí de tratar de seguir recuperando generaciones. Es decir, el teleteatro fue una época. Después seguía haciendo el teleteatro igual. Pero bueno, la cosa era hacer, recuperar público joven. Con gran hermano lo logré y en gran manera. Y también después con Showmatch, ¿no? Claro. Que no podía entrar al colegio de mis nietas porque yo decía, estas chiquitas no van a ver Showmatch. Era una cosa impresionante. Sí, sí, sí. Todas las edades, ¿no? Sí. Ahora me encantaría ser una abuela de Cris Morena, por ejemplo. Claro, claro. No, 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 no. Cuando genera los más chiquititos. Claro. Se puede dar.